La señora de los faroles, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen? Una señora iba muy de paseo, rompiendo los faroles con su sombrero y al río de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora ¿Quién ha roto ese farol? La señora dijo que yo no he sido, ha sido mi sombrero por distraído si ha sido su sombrero, una multa pagará para que aprenda su sombrero a caminar por la ciudad y el sombrero dijo que yo no he sido, ha sido mi plumita por distraída si ha sido su plumita, una multa pagará para que aprenda su plumita a caminar por la ciudad y la plumita dijo que yo no he sido, ha sido mi pelito por distraído si ha sido su pelito, una multa pagará para que aprenda su pelito a caminar por la ciudad y el pelito dijo que yo no he sido, ha sido mi plumita por distraído si ha sido su pelito, una multa pagará para que aprenda su pelito a caminar por la ciudad y el pelito dijo que yo no he sido, ha sido mi plumita por distraída si ha sido su pelito, una multa pagará para que aprenda la señora, para que aprenda el sombrero para que aprenda el plumita, para que aprenda el pelito, para que aprenda el pelito a caminar por la ciudad que aprenda el pelito a caminar por la ciudad ¿ahí te ves? bien, dice así, escucha, es hermosísima perdón siempre le digo a mis alumnos de la referencia porque si no, no sabe donde canta ¿viste que te digo? acá pasa era para ver si se daban cuenta que estaba cantando en otro tono va va vamos 1,2,3, va va Y ahora vamos a hacer ¿Tengo que hacer juntitos? Sí, sí, juntitos Juntitos, juntitos Vamos No vi mucho, vamos Un, dos, tres, va Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Ay, háganlo en casa Abrácense Es hermosa esta canción Me encanta Que se llama Peixinhos Y dice así Bien, va Bien, va En portugués Me encanta esta canción Me encanta Es una canción típica brasilera Hay un montón de versiones Son una locura Escúchenla Se llama Peixinhos do Mago Vas con tambores ¿Qué dice? Muy bonito, obrigado Bueno, dice así Tambores Percusión corporal La hace primero él Yo la canto Y después la hacemos juntos Y dice así Y ahora vamos a hacer juntos Sí Esto también se puede hacer En una ronda ¿Sí? Todas las cosas que enseño De percusión Se pueden hacer en ronda Está buenísimo Lo puedo probar en familia Y sería así Ah, lo habíamos complicado Un poquito Que era cruzar Cuando ya le sale muy, muy bien Muy bien Lo pueden complicar Primero lo hacen con una mano Y después lo hacen con la otra ¿Sí? Entonces hacen Opa, pa Opa, oh Cambia la mano Baila aquí, vayas aquí Baila, tambor Lo vamos a hacer a dos Y sería así Si les sale Lo pueden hacer un poquito más rápido Y después bajar el volumen Y después suben Y hacer Usar Esto digo Para los docentes de música O de clase Lo pueden hacer de esa manera también Tienen distintos recursos Para usar esta canción Lo vamos a hacer un poquitito más rápido Vamos a ir Aumentándola Incrementando la velocidad Muy bien, muchas gracias Hablando propio Claro Es el pelo, por favor ¿Se ve violeta? Sí, se ve Ahí está Bueno, vamos Dice así Bueno, está buenísimo Acá venía una muy silenciosa Bueno, vamos Ahora viene Un Macapiruá Que se la dedico a Cata Que esta canción le encanta Y dice así Es de Un Macapiruá Ay, no es Pimpau Gracias Sí, sí, es de Pimpau Y dice así Un Macapiruá Azúo Azúe Un Macapiruá Azúo Azúe Un Macapiruá Azúo Azúe Leyo, leyo, leyo Un capi Azúe Leyo, 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 nunca había sube A mi mono le gusta la lechuga La luchadita sin una sola duda En la combi con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Y a mi mono le gusta la lechuga La luchadita sin una sola duda En la combi con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Y a mi mono le gusta la lechuga La luchadita sin una sola duda En la combi con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Muy contento sentado en el balcón Muy contento, sentado en el balcón Muy contento, sentado en el balcón Muy contento, sentado en el balcón Dice así La, la, la La paró y se tropezó Y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel Se enamoró de un coronel Alce la barrera para que pase la farolera De la puerta un sol Subo la escalera y enciendo el farol A la medianoche me puse a contar Y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos, cuatro, cuatro y dos, seis Seis, cero, cuatro, ocho, ocho, dieciséis Y ocho, veinticuatro, ocho, treinta y dos A mi va bendita la rosilla ¡Suscríbete al canal!